¡Suscríbete al canal! Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más que tengo aromas de cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Poco más será un avivio Para dos fracasos Y si te vas Llégate al menos Mis cansados brazos Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas Que me importa Que se quede la fuerza Gracias por ver el error ¡Gracias por ver el video! ¡Hit six! ¡Apagado! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.